Es martes y la intensidad es máxima en todos los aspectos de la sociedad, aunque debería de empezar por la última hora. Y es que Sánchez ha sido entrevistado por Ana Rosa. Todo lo que dijo te lo contaré en otro vídeo, como el que ya puedes ver de la entrevista a Feijó en el programa The Art, donde por cierto ayer comenzaron ya con la cuenta atrás para el 23J en Mediaset y es que Telecinco en medio del hundimiento, como si se tratara del Titanic, pero en este caso en audiencias, ahora intenta levantar los datos con una ronda de entrevistas que también se extendió hasta el informativo de Pedro Piqueras, quien recibió por cierto ayer a Yolanta Díaz, la cual aclaró muchos de los aspectos acerca de esas encuestas, como quedan a sumar, como la tercera formación política y por lo tanto sería sustancial para un gobierno progresista. Además también la vicepresidenta segunda aclaró todo acerca de la herencia universal y explicó en informativos de la single cómo se desarrollaría esta medida tan necesaria. Aunque para necesario y urgente también es el que se retire de la calle Tocha de Madrid número 74 la lona que dice que básicamente va contra Sánchez y que han colocado a los ultraderechistas de desocupa, por lo que el PSOE lo ha denunciado a la Junta Electoral y además lo ha llevado por lo penal en lo judicial, ya que esto no se debe permitir en nuestro país. Un país por cierto el cual ayer vivió con fervor el comienzo del casting de Operación Triunfo en Barcelona, lo que dejó algunos momentazos como siempre y en el que se presentaron miles de personas, unas para hacer show y risas y otras también para demostrar el talento que se tienen y para así intentar entrar en la primera edición que se va a realizar en Amazon Prime Video. Aunque ayer no todo fue divertido, dado que fue un día negro en cuanto a la violencia machista se refiere. Y es que fallecieron cuatro mujeres en Salamanca, Pamplona, Cáceres y también en Móstoles. Víctimas que deja por el camino esta lacra social que además, bueno, pues se tiene que intentar erradicar, pero claro, el Partido Popular ahora mismo lo único que hace en vez de intentar solucionarlo es al contrario pactar con quienes la niegan y además con quienes son capaces ni siquiera de tener respeto a las mujeres que fallecen a manos de sus parejas y además es que lo grave es que lo hacen por ser simplemente mujeres. Así que antes o después eso tiene que ser ya solucionado entre todos y todas empezando por primero votar bien el próximo 23J y no apoyar y defender a Vox. Y dicho esto, recordarte que hoy es 4 del 7 del 2023 y esta ha sido la firma del día.